¿Qué es la pandemia de los contagios? La pandemia, gobiernos asesinos carentes del mínimo sentido humanista para cuidar a su población, toda la verdad se esconde y la incoherencia se presenta en forma de discurso acusatorio hacia sus rivales políticos, del pasado y el presente. Solos como sociedad tenemos que cuidarnos del monstruo que ha significado el COVID, pero el virus no es el único enemigo. La carencia de planeación en la prevención del contagio por parte de gobiernos e instituciones forman la enorme vía de acceso a que la población se contagie, enferme y lamentablemente muera. Todos en conjunto, autoridades, instituciones y sociedad, estamos atrapados en una demencia que camina alegre, altanera e inconscientemente a formar solo parte de una mortal estadística. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy, hoy Sinaloa, igual que muchos estados, la mayoría en este país, pues se levanta con un alarmante, oíganlo usted bien, alarmante número de contagios. Pero después de la borrachera que tuvimos en esto de las elecciones, que fue en la mitad del país, un poquito más, estamos viendo esta situación que venimos arrastrando en donde una autoridad federal miente, los gobiernos estatales hacen lo propio y la ciudadanía realmente, realmente no entiende cómo debe de tratar esto del contagio, sobre todo cómo debe de evitar el contagio. Y ahora, después de esta borrachera, le digo, viene la cruda realidad y vemos que, pues estamos más contagiados que nunca el COVID ha regresado y ha regresado de una manera feroz, con una nueva cepa, con un momento de incertidumbre, no nada más por lo violento que es el virus, sino por la falta de criterios, y así lo podemos mencionar, de los gobiernos, tanto federales como estatales, como municipales. Los gobiernos nos han dejado absolutamente solos, los gobiernos han sido en gran parte causantes de todos estos contagios, de todas estas muertes, y aunque ellos navegan en esta bandera de cuídese usted, usted es el que tiene en sus manos su vida, pues créalo, que por eso se supone que vivimos en un estado de derecho, en donde el gobierno federal debe de hacer lo que le corresponde. Ese es el tema que hoy vamos a platicar, y para ello, le presento a mis compañeros y amigos, Ernesto Saldaña García. Saludo a Sinaloa, saludo a todo México, y pues no nos queda de otra, aunque parezcamos discorrayados, a seguirnos cuidando del COVID. Yesenia Rojo Carrizosa. Muy buenos días, y pues sí, como dicen mis compañeros, a cuidarnos. Pues fíjese nada más, tanto decía Ernesto, él lo ha venido diciendo durante meses en este espacio y en otros que hemos tenido, cuídese, cuídese, Yesenia también lo dice, un servidor lo ha dicho, pero realmente no creo que tengamos la conciencia de lo que realmente está pasando en este país, sobre todo en este estado. Nos confundimos con esa oratoria que sale todas las mañanas, con esa oratoria perversa de Gatel, en el sentido de que los padres de los niños con cáncer están haciendo un complot para, imagínese usted nada más, para tumbar al gobierno ante la muerte de sus hijos. Yo no sé qué haría este individuo si su hijo tuviera cáncer y no le llegaran las medicinas. Yo creo que alguien le debería preguntar al presidente, a Gatel, que si estuviera en la situación que están los padres, cuál sería su postura o qué haría para salvar la vida de un hijo. Yo creo que haríamos lo que estuviera en nuestras manos y más allá por salvar la vida de alguno de nuestros hijos. Ante tanta incertidumbre, ante tanta falta de humildad, de sencillez, sobre todo de humanismo, bueno, pues estamos viendo que estamos totalmente abandonados en un aspecto de nave que se hunde y ahora que despertamos después de estas votaciones y todos nos damos cuenta que estamos, pero totalmente contagiados. Imagínese, antes de las votaciones eran por ahí de 30, 20 y tantos contagios y en 15 días subieron a más de 130, por ahí de 130 a 150. Es decir, se multiplicó esto. Hay una realidad que si usted no la toma le puede costar la vida y creo que eso debería de ser algo que a todos nos debe de interesar. Los datos, los datos del COVID en Sinaloa al lunes 5 de julio. 225 casos, 158 en Culiacán, 34 en Mazatlán, 26 en Ahome, 7 en Guasave. Pacientes activos por municipios, 661 en Culiacán, 264 en Mazatlán, 127 en Ahome, 96 en El Rosario, 57 en Guasave, 47 en Abolato, 35 en Esquinapa, 17 en Salvador, Alvarado y Elota. O sea, fíjese nada más el total de muertes en Sinaloa, 6 mil 481 muertes. Y esto sin mencionar las que no se han contabilizado a nivel oficial, porque hay mucha gente que muere en sus ranchos, hay mucha gente que muere fuera de los hospitales y que muere de COVID, pero no tiene ni el conocimiento que realmente de eso murió. No vamos a cerrar la economía, que es lo más importante, que cada uno cuide su salud. Esto dice Quirino Ordaz Copen, un hotelero que para él el negocio, el negocio en el cual planta toda su vida, todo su porvenir, pues es el turismo. Imagínese, nada más, quien nos cuida es un hotelero. Si se muere la gente de COVID, pues es responsabilidad de quienes los están tratando. Fíjese nada más lo que dice un químico, el presidente municipal de Mazatlán, un químico diciendo que es responsabilidad de quienes los están tratando, no de las autoridades que no ha hecho para nada su trabajo, y sobre todo en un puerto en donde estamos viendo que está totalmente abarrotado, rebasado totalmente de estos semáforos, de estas estupideces de medidas y que vemos que se golpean, se agarran, se lían a golpes los turistas en un hotel de prestigio por toda esta situación donde ya no caben, donde hay demasiada cerveza, donde hay demasiado alcohol y de donde a nadie, a nadie, sobre todo a las autoridades, les importa la salud y el bienestar de la población. Vamos con Ernesto, porque ya les dijimos, esto es por tiempo. Ernesto tiene más tiempo que Yesenia. Es, ahora sí que igualdad de género. Así es. Entonces, Ernesto, ¿cómo poder decir esta barbarie que está pasando dentro de una cordura ante tanta falta de sensibilidad y cordura? Pues eso es lo que no hay, Bernardino. Me estaba recordando una película de Batman, donde decía Batman, estoy en una incertidumbre, adentro de un enigma, en medio de un acertijo. O sea, me encuentro en la nada. Y así nos encontramos en México, así nos encontramos en Sinaloa y en los diferentes municipios de Sinaloa como Culiacán, Osa Tlanaome, Guasave, que son los que más han presentado ese tipo de casos. Recordemos que en junio del año pasado, hace un año y un mes, la Secretaría de Salud de Sinaloa estableció tres parámetros de tres escenarios. Si se recuerdan que el escenario óptimo eran alrededor de 1.200 fallecimientos en la epidemia de COVID, el escenario mediano era alrededor de 2.100 y el escenario catastrófico, y así lo llamaron, escenario catastrófico 2.495 personas que iban a fallecer durante la pandemia. Ya llegamos a los 6.500, ya es probable que siga creciendo desorbitadamente este tipo de situaciones. Y tenemos un asunto muy grande, el subregistro, que tú ya dijiste. Ahorita los números que señales son los números oficiales. El día de antier tuvimos el máximo histórico de 1.355, vuelvo a repetir, 1.355 casos activos de COVID. Y eso es, los que ahorita están enfermos, no los que se enfermaron alguna vez o no los que creen que se van a enfermar y todavía no los han registrado. Estos son los que ya están ahí. Y entonces encontramos que tenemos un pico de la pandemia, con ellos alrededor de 661, 680 en Culiacán, más todas las personas que nosotros sabemos. Y es importante decir números oficiales. Números oficiales. Y bueno, lo que vemos es que realmente no existe una sensibilidad, no existe una responsabilidad, no existe un interés por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, sobre todo, para contener esta pandemia. Déjame decirte un dato. Me quedé helado cuando hace unos días el secretario, en SINAS, el secretario de Salud del Estado de Sinaloa dijo, sí, hace unas semanas detectamos un crucero que llegó con personas hindús, o sea, de la India, y que muy probablemente traían la variable delta y la dejaron bajar sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de protocolo. Permíteme nada más decirle a la gente, la variable delta es esta mutación que tuvo el virus, que se presentó en la India. Esta variable es la más o de las más contagiosas, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Sinaloa se encuentra en el número dos de este tipo de contagios. Lo digo por lo que está diciendo Ernesto, ahorita nos va a seguir manejando eso. Ahora les digo, Sinaloa se encuentra en el lugar número dos, solo abajo de Baja California Sur. Sí, entonces se bajaron estas personas, no hubo protocolos, no hubo cuarentena, no hubo ningún tipo de supervisión y al parecer ya estamos infectados porque esto se mezcló con las campañas, donde la responsabilidad de los políticos suman y ahora políticos que fueron irresponsables en las campañas, como por ejemplo, y voy a citar uno, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quieren implementar medidas de emergencia que incluso no van a afectar, digamos, a disminuir la pandemia, sino a dañar el comercio. Aquí, Bernardino, y aunque algunos no estén de acuerdo conmigo, fallamos todo. Fallaron los políticos, fallaron las instituciones de salud que siguen una política de turismo y no una política de prevención de la salud. Y fallamos también los mexicanos, los ciudadanos, los sinaloenses, los culichis, los saobuemenses, los mazatlecos, que no queremos entender cuál debe ser ahora en este tipo de situaciones nuestro estilo de vida. Nos gana el ahí se va, nos gana el borras, nos gana el valemadrismo, nos gana la irresponsabilidad que siempre nos ha caracterizado, o sea, nos gana el egoísmo más que la política del altruismo. Y las consecuencias aquí las tenemos. Los hospitales están abarrotados. Ya en Mazatlán ya no tienen cupo para más personas COVID. Muchos están atendiendo por internet en sus casas. Muchos ni siquiera saben que tienen COVID. Creen que son gripas fuertes, creen que son neumonías fuertes. Y muchos, como tú dices, en comunidades alejadas mueren y ni siquiera saben de qué es lo que muere. En pocas palabras, el pandemonio. En pocas palabras, el caos. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Porque todos hemos fallado. Dice Ernesto, todos hemos fallado. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. En este sentido, esta cultura del valemadrismo, del pirata aquel que hay que vivir al día porque mañana no sabemos si vamos a estar. Esa situación que trae el ciudadano aquí en Sinaloa le aporta muchísimo a que los gobiernos sean corruptos, a que los gobiernos no hagan su chamba y a que la sociedad se siga diluyendo en ese mismo escenario. Yo recuerdo en los ochentas, noventas, Sinaloa tenía otra cara, otro optimismo, otra forma de pensar y de ser. Y ahora nos damos cuenta de que todos nos hemos contagiado de COVID y de la barbarie que trae el dinero fácil, el dinero que no fácil porque digamos que no cuesta la vida, sino fácil porque así de fácil lo tienes y así de fácil te mueres. Aquí lo importante sería poder definir en qué fallaron las autoridades y en qué fallamos como ciudadanos. Yo estoy segura que sin duda hubo un mal manejo de la pandemia. Definitivamente los gobiernos no cumplieron, ni han podido ni van a poder cumplir con su responsabilidad de protegernos y darnos el derecho que tenemos a la salud. Yo estaba investigando y según Raúl Vázquez, una persona que se ha especializado en este tema del COVID, nos señala a México como está encabezando los índices de letalidad por lo del COVID. Somos el tercer país con más fallecidos por esta enfermedad. Está antes Estados Unidos y Brasil. Una de las justificaciones, por las maneras en que se ha querido justificar el gobierno en echarle la responsabilidad a los ciudadanos, dice López-Gatell en sus conferencias que ha tenido, dice, es que México sí es cierto que encabezamos el nivel más alto de letalidad por el COVID, pero se debe a que la población, la mayoría de la población padece diabetes e hipertensión. Pero si analizamos que estamos en el lugar número 20 en cuanto a hipertensión y diabetes y encabezamos entre los tres primeros lugares el índice de letalidad por COVID, queda al descubierto que esta justificación es solamente eso, pues una justificación. Otra justificación que dice López-Gatell dice es que los ciudadanos no acataron las medidas de distanciamiento. Si esto fuera así, estaríamos hablando de mayor número de contagios, no de mayor número de letalidad, pues de fallecidos. Entonces, aquí lo que yo veo como cierto es que el gobierno definitivamente reaccionó tarde ante la pandemia. Había países que ya tenían medidas establecidas cuando se hablaba de que llegaba una pandemia y aquí en México le apostaron a tener una pandemia larga, pero sin afectar la economía. ¿Y qué está pasando? Que al final la economía jamás pudieron controlar, la economía está afectadísima y los más afectados son los pobres. Aquí lo drástico de la situación es que estamos hablando de un gobierno que se maneja con el eslogan de primero los pobres. Y lo cierto es que si encabezamos el índice de letalidad por COVID es porque uno de los mayores factores es la pobreza. Quienes más padecen el COVID son los pobres. El 58% de las personas que fallecen no pasan por un hospital, como decían anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se minimizó la pandemia. Recordemos que al principio se le hacían las pruebas solamente a los que teníamos síntomas. Los asintomáticos andaban en la calle propagando el virus. Quiero interrumpir un poquito a Yesenia porque eso sobre el índice de letalidad ha causado una grandísima especulación a nivel nacional. Hasta un debate hubo, o mejor dicho, un diferendo entre Jorge Ramos y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Y te voy a decir una cosa. Los dos, desde su punto de vista, tienen razón. Pero yo le voy más a Jorge Ramos. Jorge Ramos hablaba de que en México tenemos casi ya 250 mil casos. Y luego Andrés Manuel lo contrapuntea diciendo que había que ver el número de personas, o sea, el porcentaje de infectados y el porcentaje de muertos. Ambos tienen razón. Nada más que aquí hay un detalle. Después Andrés Manuel, cuando le dan los números oficiales, que él después sale con que dice que tiene otros números, que no debe haber otros números, solamente unos números, acepta que México es el sexto país en Latinoamérica más infectado en cuanto a porcentaje. Y cita primero Perú, y luego cita Brasil, y luego cita Argentina, y el sexto lugar México. Quiero decir una cosa. En México existe un subregistro. Así es. Por eso hay tanta letalidad. Si hubiera todo el registro, de acuerdo al moderno Sentinela, que una vez dijo López-Gatell que había que multiplicarlo por 8.33, los casi 3 millones de mexicanos infectados estaríamos hablando de 24 millones. Por eso existe tanta letalidad. Y más o menos, si fuéramos 24 millones los infectados, yo no sé si me infecté, entonces estaríamos hablando de una letalidad promedio a Inglaterra, a Francia, a Alemania. Segundo, muy importante, el sexto lugar de 35 países en Latinoamérica quiere decir que estamos muy mal, porque estamos dentro del 20% más infectados y que más muertos. Y también hay que contemplar lo siguiente, en descargo de Andrés Manuel. Hay muchos países en el mundo, porque México también está dentro de los primeros 20% del mundo, y muchos países en el mundo, sobre todo en Asia y en África, que ni siquiera hacen pruebas y ni siquiera saben de qué se muere la gente. Entonces, en pocas palabras, no podemos compararnos más que con los iguales. Esos países en África y ahí son más dictaduras que otra cosa. Sí, entonces, comparándonos con los iguales, Bernalino, comparándonos con los de igual ingreso económico, que aproximadamente aplican el mismo nivel de pruebas y que tienen aproximadamente la misma infraestructura hospitalera, estamos hablando Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Cuba, etcétera, etcétera, México está en el 20% de mayores contagios y de mayor letalidad. Entonces, finalmente, sí estamos mal, comparándonos con los iguales, no con las potencias ni con los más fregados. Así es, lo que pasa es que todo este cuento de esta transformación, de que llega Morena, de que ya, es que ya no es lo mismo, o sea, ya no se mueren igual, ahora se mueren diferente, pero se siguen muriendo. Estamos hablando de que se siguen muriendo. Sí, pero no se mueren igual, dicen, pero se siguen muriendo. No hay violencia, porque la violencia ahora es entre ellos. Sí, pero sigue habiendo violencia, pero no es la misma violencia. O sea, la violencia ya no es contra ellos. Es que, Bernalino, perdón que vuelva a tomar la palabra, no ha habido transformación, porque la transformación tiene que ser política y social al mismo tiempo. Miren, ven esas gráficas. Ha habido una transformación en el discurso y en la forma. El fondo sigue siendo el mismo, pero sí ha habido transformación. Yo no puedo entender a un secretario de Salud Federal diciendo que los papás de los niños con cáncer quieren tombar el gobierno de Andrés Manuel. O sea, digo, en los 70, los 60, lo hemos leído, hemos visto que cuando Echeverría o Díaz Ordaz o todo, no encuentras un registro de algo no patético, escalofriante. O sea, dices, ¿hasta dónde va a llegar este gobierno diciendo y haciendo todo este tipo de barbarias y siendo tan abusivo? Viniendo, aterrizándolo aquí en Sinaloa. Quirino, un hotelero que lo suyo es el turismo. Oye, Mazatlán, 34 contagiosos. Por favor, o sea, tú vas a Mazatlán y dices, oye, hay tres veces más movimiento que en Culiacán. O sea, Mazatlán debe de tener cinco, seis, siete, ocho veces estos registros. O sea, todo es una mentira, todo ha sido manipulado. Los medios de comunicación tienen una gran participación en esto, pero la realidad, Yesenia, es de que la gente se va a seguir muriendo, va a seguir siendo contagiada, y hay una situación que yo veo a comparación del centro y sur del país. Es cierto, es cierto, en Sinaloa hay muchos pobres, pero con mucho dinero, con mucho dinero. Sí, y aquí lo que debieron transformar en primer lugar era el sistema de salud. ¿Quién ha hablado del sistema de salud tan precario que tenemos en Sinaloa? ¿Le apostaron a invertirle? Incluso los doctores, cómo se estaban quejando en los hospitales, que lo que traían ellos para cubrirse los equipos que tenían que dotarles de equipos especializados, simplemente les daban una bata y cubrebocas. Perdón, lo que decíamos hace rato, perdón que te interrumpa, de que no dicen que ya el hospital civil está totalmente rebasado, que 300% de capacidad está sobre eso. O sea, gente que habla de los, ahorita como lo he estado comentando, gente que habla de los lugares de salud, diciendo, es que auxilio, alguien haga algo porque el gobierno no lo está haciendo, y las redes sociales inundadas de todos esos registros. ¿Cuáles son los verdaderos? ¿Los que dicen los doctores que están trabajando o los que dice el gobierno que no se paran ni en los hospitales? En muchos hospitales nos están obligando a mentir, porque yo he escuchado a los doctores en los grupos médicos en WhatsApp diciendo, no podemos decir la verdad porque hay una amenaza sobre nuestros trabajos si decimos la verdad de cuántos infectados nos han caído. ¿Y aquí a quién está afectando esta simulación? O sea, estamos hablando de la salud, de la vida de los ciudadanos, y el gobierno con la misma estrategia de querer ocultar. O sea, ¿qué va a pasar? Que vamos a llegar al extremo de los países donde tienen que estar quemando los cuerpos ahí, porque ya no nada más el sistema de salud está colapsado, también las funerarias. O sea, hasta allá vamos a llegar por la ambición de los políticos, como dice, de Quirino, de cuidar su economía, una economía que también ya se vio rebasada, cada vez hay más pobres, ahí están los comerciantes peleando porque ya no les alcanza para las ventas, ya no dan, entonces... Pero aquí es donde entra el asunto. Si paramos la economía, vamos a terminar en un desastre. Ese es el dilema. Ah, no, es que por supuesto... Ese es el dilema. Aquí lo que falta es pueblo que entienda que un cubrebocas no se usa como brasier de la papada. No, por supuesto, pero mira, si tú le metes el ingrediente de que quien está al frente del gobierno estatal es una persona que su negocio es el turismo, pues yo creo que desde ahí ya estamos cooptando la situación. Por supuesto que esto es una responsabilidad compartida. Debe haber un equilibrio entre cuidar la economía y cuidar la salud. Y en este caso es cierto, a Quirino no le interesa, a él le interesa que haya desmadres, que haya más peleas, que haya más cerveza, que haya más banda, que haya más intercambio. Lo que está diciendo la misma gente, por ejemplo, hablan de que la economía, y vemos la economía, no la economía de la casa, vemos la economía de los grandes empresarios, porque dicen, es que sí ya se abrió la economía, por ejemplo, vamos a Mazatlán, y los meseros, los que están trabajando en los hoteles, dicen, estamos hasta la madre de trabajo, porque somos menos trabajando horas extras, trabajando más. Y si tú le dices a un turista, porque Mazatlán ya no es como antes, son de Chihuahua, de Torreón, de Coahuila, de Durango, y de Sinaloa. Imagínate, imagínate el sentido de personalidad que están tratando estas gentes, decir, oiga, póngase el cubrebocas, nos quieren agarrar a golpes, y lo estamos viendo y se tienen que agarrar a golpes. O sea, estamos dentro de una farsa por parte de los gobiernos y dentro de un dilema de percepción cultural entre lo que queremos ser y lo que realmente somos, que yo creo que ahí es donde está la pérdida o el resultado en mi punto de vista. Sí, pues ya como comentario final, por el tiempo que veo, yo creo que en México estamos presenciando la mayor violación a derechos humanos. El gobierno no cumplió con su obligación de proteger a la ciudadanía ante una situación como la pandemia. Y la pregunta, ¿qué quedaría al aire? O sea, al final, ¿vamos a saber quiénes fueron los responsables, los ciudadanos o el gobierno? ¿Qué le tocaba a cada parte? El sistema hospitalario está rebasado, el sistema de salud está rebasado. En el caso de Sinaloa, el secretario de Salud en Sinas está actuando irresponsablemente como si él fuera un hotelero. Hasta las gráficas ya quitó. Pero si nos vamos a compararnos con los países del mundo, aquí yo tenía dos gráficas. En algunos países del mundo, en los últimos 60 días, no ahorita, 60 días, ya bajó el COVID. En otros, como México, está subiendo. Y eso tiene que ver también con el elemento de la movilidad y de la interacción y de la falta de responsabilidad de la sociedad. Ante unos políticos y ante un sistema de salud colapsado y políticos, perdón, disculpen la palabra, que les vale madre lo de la pandemia y que cuando quieren aplicar medidas son simplemente medidas que no son efectivas, lo que nos queda a la sociedad es la responsabilidad de nosotros mismos. Y es lo que no queremos agarrar los mexicanos, es lo que no queremos entender, porque no tenemos patrones éticos a los cuales seguir. Te lo he dicho por unos tres años aquí, lo he dicho en este programa. Tengo un amigo, que en paz descanse, de Inglaterra, que decía, las filas hicieron grande a Gran Bretaña, pero no hacer fila como una persona, sino el ser altruista, el ser consciente, el seguir las reglas, el tener conciencia social, lo que no tenemos los mexicanos que no hemos querido agarrar. Madame Pompadour, la gran puta de Babilonia, en la época del rey Jorge, perdón, este Luis, 15, 16, era una mujer que patrocinaba las artes y patrocinaba la ciencia y los conocimientos. Y nosotros tenemos grandes empresarios, grandes políticos, grandes líderes con mucho dinero y que patrocinan el reggaetón, patrocinan la fiesta, patrocinan los amontonamientos, patrocinan la falta de conciencia, porque muchos de esos o vienen del narcotráfico o vienen que son corruptos y factureros y se rodean de los mismos políticos. Antes de que te vayas. No hay liderazgos que seguir en este país que nos den una ruta firme, ética y moral que el pueblo pueda seguir y que pueda decir En ese contexto de ideas, en ese contexto de ideas, los Medici eran una sociedad de gente mercantil y en ese entonces en Europa los veían como ahora vemos a los narcos, prestamistas, usureros, o sea, era lo peor en ese momento. Ellos aportan el renacimiento, ellos son los principales que le dan a Miguel Ángel, que le dan a Leonardo da Vinci todas estas facilidades y el renacimiento. Nos vamos con la época victoriana, nos vamos a Inglaterra del opio, del contrabando de opio que sacan de Asia y que se lo dan a los chinos y hacen todo un imperio, incluso la misma reina dice en este imperio no se mete el sol y eran narcotraficantes, ahora son reyes, ahora son todo eso. O sea, si nos vamos a la historia, la historia, la historia, no yo, te revela que tú puedes empezar de lo que se pueda empezar, pero en ti está como sociedad, como individuo que utilices esas formas para llegar a lo que tú dijiste sobre Inglaterra. Inglaterra ahora es número uno en altruismo, pero eran los que contrabandaban, eran narcos. Te vas a Italia, Italia es número uno en el arte, en la ciencia, pero ellos también eran usureros. ¿Qirino es un ejemplo a seguir? No, por supuesto que no. Estrada Ferreira es un ejemplo a seguir, Vargas Landeros es un ejemplo a seguir y eso es lo que nos están vendiendo como la transformación y esas personas, producto de la corrupción, no van a transformar una sociedad. Entonces, nos faltan líderes y pueblo que agarre las ideas y que diga vamos a seguir un liderazgo. Y que los señores que mandan en este estado y en este país nos pudieran hacer el paro de voltear hacia esas formas, de voltear hacia esos lugares y decir podemos transformarnos en una sociedad que nos dé cultura, nos dé ambición como sociedad y que siga el trabajo y que siga el negocio, pero si no nace de ahí, vamos a seguir viendo Reyes, vamos a seguir hundidos en lo que estamos. Tú acabas de decirlo, Bernadino, que patrocine el trabajo y la cultura, no que patrocine la corrupción y el narcotráfico. Así es, esa, con esa diferencia sería grande, grandísimo Sinaloa. Toda la hipocresía de la sociedad, esa, pues hay que dejársela a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabrá lo hipócrita que somos y ahí en ese pinche río nos vamos a ir bañando todos estos años. Acabamos con este tema, espero le haya aportado algo a su conciencia. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. ¡Gracias!